Se registró en el último piso de un edificio ubicado en la cuadra 2 de la calle El Pino, en el Agustino. Tremendo incendio donde tuvieron que llegar siete unidades del Cuerpo General de Bomberos para poder controlar las llamas que habían surgido por el descuido de un vecino que resulta dejó su estufa prendida. Las calaminas de plástico de la casa cayeron a otras viviendas de la calle Colindante provocando que de esta manera el fuego se expanda y también amenace tres casas. Dos personas resultaron heridas y las familias perdieron todos sus artefactos y muebles.